Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando brota una oración, cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más Cuando llegan a razón, y se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más Hay un rayo de sol a través del cristal Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón